Continuamos Coders con el curso de patrones de diseño de software y corresponde el tema de MVC sin embargo creo propicio tocar antes el punto del patrón de diseño fachada o façade en inglés debido que MVC lo podemos dejar un poco más práctico cuando estemos viendo un poquito de web. Este patrón ya viene a ser un patrón estructural el cual su único objetivo es ocultar o simplificar la complejidad que pueda tener nuestra aplicación para que el cliente simplemente tenga un punto de acceso muy fácil y poder utilizar nuestro sistema sin que él sepa qué es lo que hay por dentro. Si ustedes ven aquí la imagen que está en Tutorials Point pueden encontrar que tenemos lo de siempre que está explicando en esta página shape la interfaz y sus diferentes implementaciones y el patrón fachada estaría representado en esta clase shape maker que viene a tener la referencia a las tres implementaciones y hacer alguna operación de acuerdo a la implementación entonces el cliente lo que va a hacer es utilizar la fachada para poder disponer de las operaciones de las implementaciones no va a pasar directamente a la implementación sino que va a tener que utilizar el intermediario que sería esta fachada y yo les he traído un ejemplo muy fácil para que se pueda entender esto el contexto de este ejercicio es que nosotros queremos hacer la reserva de un vuelo o la reserva de algún hotel entonces lo que yo he hecho aquí es tener un paquete lo llamado API en el cual va a representar simplemente una lógica muy fácil pero esto en un sistema real puede venir ya la llamada de un servicio web o alguna base de datos a través de algunos parámetros que estoy indicando aquí esto es muy similar cuando entras a páginas como despegar.com a booking etcétera en donde tú le pasas algún dato y te busca en muchos establecimientos en muchos hoteles en muchas aerolíneas los datos que sean importantes para ti no es que estas páginas tengan despegar booking etcétera lo que existan tengan acceso a los sistemas de una forma total no van a tener algunos servicios expuestos para que puedan ser utilizados y enviar esa información al usuario que está solicitando por lo tanto estos sistemas serían como una especie de fachada entre la implementación compleja que viene a ser todos los sistemas de los aviones de las aerolíneas de los hoteles y el usuario la fachada sería estos intermediarios que es despegar booking etcétera entonces algo así quiero hacer aquí tengo dos clases avión API el cual va a representar como si estuviera buscando algún vuelo una fecha de ida una fecha de vuelta un origen y un destino y el hotel lo mismo una fecha de entrada una fecha de salida un origen y un destino mensajes simples nada más para temas demostrativos y tengo la clase fachada en el cual estoy llamando a esas dos clases esas dos API que le estoy indicando aquí aunque específicamente no es un API pero es simplemente tema demostrativo y estoy inicializándolos y luego llamo un método buscar en el cual recibe como parámetros todos los valores importantes para que puedan ser buscados en cada clase en la clase app que es donde tiene el método main simplemente el cliente 1 lo que hace es instancia la fachada y mediante el método definido en esta fachada puede pasarle los valores necesarios para que cada clase haga su trabajo por lo tanto la utilidad de este patrón es que el cliente al utilizar directamente la fachada no tiene por qué saber cuál es la complejidad de lo que hay en el método buscar y esto en sistemas reales es ampliamente utilizado porque es muy común exponer lógica de negocio en servicios SOAP o servicios RES a través de algunas interfaces y que el cliente tome esto como una fachada para poder entrar a otros subsistemas o también entre las capas de nuestro proyecto poder simplificar la lógica de acceso a otras mediante una fachada como lo están viendo aquí al correr la aplicación ustedes pueden ver que está emitiendo los mensajes definidos en la clase avión API y en la clase hotel API por lo tanto el patrón fachada es simplificar el uso de nuestro sistema para que el cliente pueda utilizarlo de una manera muy práctica y sencilla ven que le pasó los parámetros y el buscar obviamente iría aquí a la fachada pasaría los parámetros tanto para hacer lo correspondiente en la clase avión y en la clase hotel si te gustó este tutorial dale manito arriba compártelo con tus amigos no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo seguime en las redes sociales que están en la descripción del vídeo deja tu comentario y los espero en un siguiente tutorial